En este vídeo os traigo unas armas que han sido criticadas por la mayor parte de la comunidad de Dark Souls 3. Como podéis ver, se trata de las espadas encantadas de la bailarina nivel 4. Estas espadas se pueden conseguir en la transposición, con LUDED, intercambiando el alma de la bailarina del Valle Boreal, obtendremos estas armas duales. Tenemos un peso de 8,5 kilos, un físico de 131 más 99, magia 103 más 106, fuego 103 más 133. La asociación de guardia normal, son unas espadas, con eficacia de atributo, escala en todos los atributos de fuerza, destreza, inteligencia y fe. El atributo necesario, 12 de fuerza, 20 de destreza, 9 de inteligencia y 9 de fe. Quiere decir que estas armas son ideales para personajes híbridos. Vamos a leer la descripción. Espadas emparejadas encantadas, concedidas por el pontífice Sullivan a la bailarina del Valle Boreal, que simbolizan los votos de esta. La hoja derecha está encantada con magia oscura, y la izquierda con fuego, un reflejo del pontífice. Habilidad, gracias de la bailarina. Realiza un baile de giraturo frenético, con las dos espadas, y utiliza el ataque fuerte para continuar moviéndose hasta que se agota la energía. Bien, dicho esto, tenemos un poder de ataque de 744, nada mal, pero podemos utilizar bufos. Por ejemplo, yo voy a utilizar protección profunda, que nos aumenta el ataque hasta 782. Me he venido aquí al pico de Archidragón, para probarla contra estos enemigos. Ataques a dos manos de 968, nada mal. Ataques simples de 246. Nada mal, tampoco. Hacen un daño decente. Además, tenemos estas espadas imbuidas de serie. Vamos a hacer el ataque especial. ¡Buah! 985. Gasta estamina y también gasta barra de magia. Ataques a dos manos, 834. El ataque especial sí es bastante llamateo. Tiene gran gasto también de energía y de magia. Sí es verdad que he hecho un poquito en falta un pelín más de daño, ya que nos consume las dos barras. Pero bueno, no está mal, sigamos probando. Anor Londo, con todos los caballeros plateados, vamos a utilizar el buff de protección profunda, para aumentar ese ataque, para tener un pelín más de daño adicional. También mejoramos la resistencia contra diferentes efectos de estado. Taker Exit, 193 ya contra estos enemigos. No hace retroceder el ataque especial. Ya son enemigos un poquito más poderosos. El ataque a dos manos, la verdad que sí me gusta mucho. Muy decente. Hace un daño considerable. Ese ataque sí hace retroceder a los enemigos. Como podéis ver. 870. Lo hemos dejado un poquito aturdido. No tenemos el mismo rango de ataque que las espadas gemelas del mecenario, que las de gozar. Eso sí se nota un poco, nos tenemos que acercar más a los enemigos. Ya lo eliminamos. No van mal. No van nada mal. La gente la suele comparar, por ejemplo, con las espadas gemelas de mercenarios. Son distintas. Estas armas tienen menos rango de ataque. Que pueden tener las de gozar o las de las gemelas de mercenarios. Son espadas diferentes. Entonces, se parecen más como a dagas, ¿no? No van mal. Hace un daño de decente poder. Tiene... Está imbuida ambas en magia y en fuego. Permiten hacer un daño adicional. Y para qué queremos más. Es lo que hay. Son armas muy decentes. Como buena alternativa a las espadas gemelas del mercenario, a las de gozar o las del guardián. Vamos a seguir probando. Castillo de Lothrie contra los caballeros. Que no se nos olvide utilizar el buff de protección profunda. Vamos a ver si contra estos enemigos ya sí podemos utilizar el ataque especial. Vale. Contra estos enemigos ya sí funciona. Terminamos 961. Podemos utilizar el ataque hasta que se nos termine alguna de las barras. 652 de un ataque por la espalda. 241 de un ataque simple a una mano. Son un daño bueno. No entiendo por qué las críticas. 951. Efecto de magia, efecto de fuego. Que incluso estaría por decir que me gustan más que no hace el mercenario. Ya contra enemigos un poco más poderosos. Sí vamos a notar. Pero esto nos pasa en la mayoría de las espadas duales. Ya que no tenemos protección. Y nuestra única forma es esta, la de atacar. Pero eso nos pasa en todas. Aquí vamos a hacer un ataque por la espalda de 621. Y aquí vamos a aprovechar para hacerle ataques a dos manos. Como veis, muy rápidas. Hacen mucho daño. En fin. No entiendo por qué las críticas. Utilizamos el buff de protección profunda. Y se levanta el caballero Lothric. Y vamos a eliminar primero al mago. Luego ya nos iremos a por el caballero. Intentar que no utilice su magia. Para convertir a un caballero buffeado. Que hace un daño tremendo. Quería utilizar el ataque especial. Contra este enemigo. Que no le va a hacer mucho daño. Si echa un falta a lo mejor. Que el ataque especial. Sea un poquito más. Potente. Ya que nos gasta ambas barras. Que haga un poquito más de daño. Gasta ambas barras. Como podéis ver aquí. Magia y resistencia. Y no poco. Entonces ese pelín más de daño. Que pueda hacer. Lo echa un falta. Pero aún así. Son unas armas duales. Que funcionan muy bien. Tienen un daño a base de 744. Si la buffamos. Pueden llegar hasta 790. 780. Ya según. Los atributos de cada uno. Y son buenas alternativas. Para las espadas gemelas de mercenario. Ozan las de guardián. Yo. La verdad que no me han. De ajustado. Para nada. Funcionan muy bien. Y no tengo malas palabras. Para estas armas duales. Solo. Lo del ataque especial. Y hasta aquí el video. Como les habéis. Os ha gustado. No olvidéis comentaros. Suscribiros. Y darle a like. Nos vemos.